Me voy a contar una presentación. Ha llegado aquí para anticipar la primavera el señor Gabriel Cancí. ¡Buenas tardes, América! Acá estoy. Pero hoy el día está un poquito gris, no importa. Uno le pone sol. Me vine con esta chaquetita cazadora. Me encanta. Pero igual ya con colores de temporada. El bellecito viene fuerte para los hombres. Ahí está, la hermandad. Te cuento qué te traigo hoy. Te traigo, ¿te acordás que ayer te dije? Te voy a traer una colección que viste a muchas famosas de Buenos Aires. Sobre todo periodistas. Te estoy hablando de la colección de Dalida. ¡Ah, pero muy bien! Dalida es con D, las dos veces. Dalida. Dalida viste, por ejemplo, a Marisandino, a Ani Ventura de Fox, a un montón de periodistas que salen en América. Mirá. Bueno, y esta marca, te cuento, la representante exclusiva es Maricel Villegas. En estos próximos días va a ser un showroom exclusivo para boutiqueras. Maricel Villegas, exclusivo para empresarias de la moda. Ah, qué bueno, bueno. En el Hotel Diplomatic. Así que atentos, ahí en pantalla está saliendo el Face y el Instagram. A través de las redes sociales, si ustedes quieren acceder a este showroom, se comunican y van a conocer, por supuesto, esta marca que ya está disponible en las mejores boutiques de Mendoza. Es una marca elegante, canchera, dinámica, tiene prendas clásicas que a la vez le ponen la impronta de la modernidad del día de hoy. El Facebook es Dalida Modas. Dalida Moda. Moda. Moda, sigla S. Moda. Y después es el Instagram. El Instagram es Somos Dalida. Somos Dalida. Somos Dalida. Qué chiquitito. ¿Arrancamos? Perfecto, vamos. La tengo Ariadna ya lista. Ariadna Bocchini, mostrame toda esta colección de Dalida. Ah, qué bonita. Viste, esto es lo que te decía. Tiene mucha modernidad en prendas que de repente pueden ser cancheras, que son clásicas, pero le pone el toque. Por ejemplo, lo que estás viendo en este momento es una camisa que es preciosa, se llama Nueva York. Esta camisa que viene combinada con guipiur. Mira, tiene lunares. Claro, tiene pequeños lunares. Qué bien que ves vos. Yo de acá no lo veo. Y vos sabés que tiene guipiur, que es este bordado que tiene la camisa que está sublimada con guipiur. Abajo una musculosa, que la musculosa, fíjate el detalle, que tiene de puntilla. Muy romántica, estilo lencero. Vieron que hablábamos el otro día que viene esta onda lencera, que es muy, pero muy importante. Y si querés dire, podés ir bajando ya y te voy contando porque el pantalón es genial. El pantalón este es de bengalina. Se llama pantalón Barcelona, que es como una calza, pero en realidad no es calza. Porque tiene una textura que es muy superior a lo que puede ser la lycra, es la bengalina. Todo esto tiene spandex. Todo esto tiene, obviamente, las texturas que hacen que se acomoden a tu cuerpo. Y él lo que, bueno, la camisa es súper canchera, el look la verdad que tiene. Me encantó. Es espectacular. Está peinada por Ezequiel Charamonte, que está con los Botox Apu. Me dijeron, 800 pesos. No, 800 pesos el alisado, me dijo. Ah, qué buen precio. Solo por primavera, ¿eh? Por primavera, Ezequiel Charamonte, que está peinando a las chicas de Dalida, el alisado, 800 pesos. Muchas gracias. Bravo. Ya la tenemos, ahí está, perfecto. Bueno, la verdad que esta colección se viene con todo. La tengo lista, Valentina, que hoy va a estrenar en Tardes Compartidas. Mírala. Hola, Valentina, bienvenida. Mírala que está Valentina, está espectacular. La verdad que es muy linda. Ah, qué canchera, me encantó. Qué canchera. Fíjate a esa cámara que está donde tiene el tal y rojo. Ahí, perfecto. Está muy, pero muy canchera, porque esta es una blusita que se llama París. ¿Sabes de qué? Esta es una gasa que se llama Georgiou. ¿Georgiou? Claro. Y es como una bicapa. Tiene gasa sobre gasa. Se notan las manguitas. Claro, está hecha en dos capas. La manga abierta, que le da mucho movimiento, le da frescura. Me encantó. El estampado es espectacular porque es geométrico, son pequeños triangulitos. Si vos lo ves, ¿lo viste? Sí. Ah, viste, vos que ves bien, ¿eh? Si yo era lunares, tiene que ver los triángulos. Ayúdame que yo no traje los anteojos. Los dejé en el auto, los anteojos. Bueno, y el pantalón, si querés dire, podemos bajar. Fíjate, el pantalón es súper canchero, con bolsillos. Que es un pantalón de crepe, ¿sí? Que viene, es como un corte cigarete, ¿no? Porque es un corte que es un poquitito más ancho en las caderas y se va afinando hacia los tobillos. Con los tobillos descubiertos y el puñito que siempre hablamos, hablamos que esto es súper elegante. Porque además, fíjate, esto te da para conducir un programa de tele, por ejemplo. Un noticiero. Un noticiero, por ejemplo. Te da para conducir un noticiero. Te da para ir a un té. Te da para salir con tus amigas. Para ir a bailar, solamente la remerita con una falda. La remerita con una falda, sí, porque para ir a... Ojo, de repente... Pero muy serio. Pero a lo mejor tenés un look más cosmopolita. Le pones un top. Vos porque sos muy vanguardista. No, por ahí le ponés ese pantalón y le pones un top. Un top, ahí está. ¿Vos viste lo que es esta colección de Dalida? Es espectacular. Recuerden, Maricel Villegas es su representante exclusiva. Así que atentas las que están mirando. Muchas gracias, Valentina. La verdad que me encanta esta colección porque, por un lado, tiene cambio, tiene evolución. Esto se traduce en la composición de las prendas. La vemos ya a Janina. La vemos a Janina. Mientras yo le sigo contando todos los beneficios que tiene la colección de Dalila. Bueno, obviamente... Ah, me encantó. Este es tuyo. Divino. Es una onda muy mía esta. Esto es genial porque, fíjate vos, la remerita, ¿sí? Es una remera que está realizada en viscosa, que es la parte de abajo, y el canesú, que sería toda la parte de arriba bien en gaza, que es la transparencia que vos ves, es en gaza. Y con manguitas. Es súper... La verdad que es súper delicada. Es romántica. Tiene también reminiscencias de los años 50. Fresquísimo también. Muy fresco. Súper fresco. Es practiquísimo. Cocón Chanel hubiese estado encantada de lucir esta remera. Y, por ejemplo, el pantalón es un pijama. Me encanta. A mí me encantan estos pijamones Capri. Ahí podés ir subiendo y lo vamos mostrando porque la tela es muy liviana. Vos sabés que este pijama se llama Nueva York, ¿sí? Y justamente porque tiene un estilo de la gran manzana, muy libre, ¿sí? Y sobre todo para poder andar dinámica a la hora también del laburo. Porque, por ejemplo... Está buenísimo ese para ir a trabajar, ese conjunto. Esto es genial. Está súper elegante. Sí. Estás vestida. Mostralo si querés en toda su extensión. Ahora ya lo mostramos. Mostramos que tiene el lazo. Divino el lazo, ¿no? Está bárbaro. La verdad que esta colección a mí me encanta. Por primera vez están tardes compartidas. Nos va a estar acompañando todos los meses. Mínimo una vez por mes va a estar acá presente. Y recuerden que es la colección que viste a muchas figuras de Buenos Aires. Bueno, ahí está. No se pierdan entonces. Esta es la primera parte de Dalida, pero en un ratito se viene la segunda. En un ratito te cuento todo lo que trae para la noche y para el cóctel, ¿eh? Me encantó. También porque tiene muchísimo. Bueno. Así que ya lo vemos. Entonces no se vayan. Hacemos un corte muy chiquitito. Y ya regresamos con más tardes compartidas. A ver. Me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré. Me enamoré. Mira qué cosa bonita. Qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Y bailé hasta que me cansé. ¡Gracias!